¡Brutal! Terror en un barrio. Nuevo ritual tumbero. Hacer ruido con las motos para despedir a sus amigos. ¿Qué pasó, Gastón Marote? Hacen ruido con las motos y efectúan disparos también. Ahí estamos viendo, ven disparos al aire. Elías Marcos Andrade, 18 años, es el motochorro que terminó asesinado por la policía. Párrafo aparte, había robado una moto, la policía lo persigue, le dispara por la espalda, choca contra un vehículo y muere. Hay una investigación porque los policías están detenidos a raíz de esa situación, ya que le dispararon por la espalda. Pero párrafo aparte, vamos con respecto a esto, esa investigación continúa. Estaban en el cementerio de los hornos y lo que hacen es despedirlo de esta manera, desde el velorio hasta el cementerio, a los tiros, haciendo sonar las motos y sembrando el pánico entre la gente, agrediendo a las personas que se cruzaban. Y hasta, te digo más, uno de ellos o dos de ellos en el camino, se hizo un tiempito y se robó una moto. ¡Ah, no! No faltó nada. Una persona que tenía la moto estacionada vino, lo increpó y le robó la moto. ¿Todo esto en el cementerio? Todo esto camino al cementerio. Pues la verdad, ya que estaba en el cementerio, daba ganas de ir a todos, listo, adentro, bajo tierra, directamente, y se dejan probar. Bueno, vos decís aprovechar la situación, pero bueno, no, más allá de esa situación. Bueno, pero a mí es un desastre, estoy disparando al aire, balas perdidas. Balas perdidas es un peligro, efectuando disparos al aire. O sea, a lo que ya conocíamos de despedidas, tumberas, efectuando disparos al aire, le agregamos esto de hacer ruidos con las motos, armar para mí la caravana del terror. ¿Por qué? Porque no solo... A ver, ¿se murió? Vamos a tomar... Es un delincuente, perfecto. Se murió, fue abatido en su ley porque era un delincuente. Yo te lo planteo desde el lado de ellos. Se murió tu amigo, se murió tu compañero. Digo, flaco, respeto, respetá el silencio, respetá el dolor de la familia y andá en caravana acompañando al silencio. No les importa nada. A los tiros, haciendo ruido con la moto, y efectuando insultos a los que pasaban, y encima robando una moto. Encima se robaron una moto en el camino. Entonces, digamos, ¿qué podemos pretender de estos muchachos por ser correctos y respetuosos para decirlo? Pero ni siquiera eso, porque vos me entendés. Digo, este era un delincuente, fue abatido por la policía. Hay una investigación aparte, pero digo, era un delincuente. Pero vamos a plantearlo desde el punto de vista de ellos. Digo, se murió tu amigo, se murió tu compañero, se murió tu familiar. Hacé respeto, hacé silencio, respetá el cortejo fúnebre, acompañálo en silencio, no haciendo estas cosas de cabeza de termo, por decirlo de una manera, pero bueno, no podemos pretender otra cosa de esta gente. Y no lo digo por discriminar, sino por el sentido común del cual carecen. Bueno, esto fue lo que pasó. Ahora, después de disparar, supongo que fueron detenidos. No, porque los videos trascendieron después, Gustavo. Hay una investigación, en el momento se escucharon disparos, pero no se sabía de dónde venían. Este video llevó a la policía y hay una investigación para ver a esta persona, que puso en riesgo un montón. Que esa bala puede haber caído en una persona que va caminando, una bala perdida, puede matar a cualquiera. Entonces digo, esto es lo que vemos a diario y lo que sufren los vecinos. No es el único ritual tumbero, ¿no, Gastón? Tenemos otro ahí en puerta. Tenemos otro. ¿Con bala perdida también? A ver. A ver, a ver, Gastón. Ahí lo estamos viendo, ¿ven? Prendiendo fuego una moto. Ritual tumbero. ¿Para qué? Una moto robada, claro está. Esto es en Mar del Plata. ¿Se acuerdan que ayer vimos... ¿Cómo están las motos en Mar del Plata? ¿Se acuerdan que ayer vimos al hombre que venía con su pareja, que le robaron la moto y que venían, digamos, cinco delincuentes se colaron en una caravana de motoqueros y le robaron la moto a un hombre que volvía de Miramar, se puso a tomar un café. Bueno, son estos delincuentes. Sí, ahí está ya grande. Son estos, prendiendo fuego la moto que robaron. Entonces, ¿para qué se la afanaron? Bueno, obviamente, la afanaron para después seguir delinquiendo, pero se ve que quemaba, y no lo digo literalmente, sino metafóricamente, y la prendieron fuego. Y en el medio, obviamente, efectuando disparos, prendiéndola a fuego y dale que va, ¿no? Esto, distinto lugar. De la Plata pasamos a Mar del Plata, pero al fin y al cabo, otro ritual tumbero, otros delincuentes prendiendo fuego una moto, metiéndose entre una caravana de motociclistas, robando a la gente, efectuando disparos. La cantidad de gente que hay. Absoluta impunidad. Absoluta impunidad para manejarse. Increíble, mirá la cantidad de gente que hay en este video. Es tremendo. Bueno, gente, son, sí. Sí, sí, son personas. La impunidad con la que se maneja. Son delincuentes en tal caso, pero... Pero la impunidad, a ver, el delincuente, digo, el delincuente hace lo que quiere, si se lo permitís. O sea, el delincuente te prende fuego la moto, efectuó el foro al aire, si lo permitís. Con la impunidad total hace lo que quiere. Y si la policía no está y brilla por su ausencia, en Mar del Plata. Y la verdad que, viste, es todo un tema también. Pero la policía no puede no saber qué sucede esto. Con la cantidad de personas que están allí convocadas, esto no pasa inadvertido. Pero te cuento rápidamente. Entre este video y el momento del robo a estas personas, este hombre, en el medio, la gente grabó a los delincuentes paseándose por toda la ciudad y después estacionado tomándose una cerveza. O sea, digo, si lo hizo un vecino común y corriente, la policía no estaba ahí, no lo podía haber hecho. La policía no se mete con los motoquieros, o los motochorros, digamos. No me parece. Bueno, debieran empezar a meterse. ¿Y entonces con qué se mete? Debieran empezar a meterse. No sé por qué, pero me da la impresión... Hay como una anarquía, como una cefalía, en lo que es en esa zona de Mar del Plata con respecto a la policía. Bueno, lo contaban ayer, lamentablemente, se está acomodando todo. Hay un jefe policial preso por un abuso, una denuncia por presunto abuso sexual y el de la DDI por vinculado al narcotrópico. Entonces, viste, si las cabezas tienen esos problemas, ¿qué podés pretender? Complicado. Muy bien.